Verde mar Verde mar, tus manos amarillas, tus labios sin color Y el frío de la noche sobre tu corazón faltas tú Ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar Te encontré sin pensarlo y alegré mis días Olvidando la angustia de las horas mías Pero luego la vida se ensañó contigo Y en tus labios mis besos se morían de frío Y ahora, derrumbó la mar El camino sin auroras me pierden otra vez Volverás Verde mar Es el alma que presiente tu retorno Llegarás Llegarás Por un camino blanco tu espíritu vendrá Buscando mi cansancio y aquí me encontrarás El alma que presiente tu corazón faltas tú Ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar Te encontré sin pensarlo Y alegría sin pensarlo y alegría Olvidando la angustia de las horas mías Pero luego la vida se ensañó contigo Y en tus labios mis besos se morían de frío Y ahora, derrumbó la mar El camino sin auroras me pierden otra vez Volverás Verde mar El camino sin auroras me pierden otra vez